Máquina de tornefriación de café ¿Para qué usaban estas máquinas? Se movía la despulpadora de café con una correa que iba directamente a la máquina ¿En qué año más o menos? Por ahí, por el año 1948, 50, de esos años así, que expulpaban en esas maquinarias En las haciendas Sí, sí, señor Tremendo, mira, aquí tiene una numeración Eso era todo por... Y la numeración que tiene del motor Tremendo, he hecho en Estados Unidos, mira En United States of America Tremendo motor, ¿ah? Sí Vala, ¿eh? Este motor vino aquí un señor de Ponce y me lo quería comprar Ajá Quería llevárselo, me decía, mire, dígame cuánto vale Y yo le dije, pues... ¿Las ruedas esas son de hiezo o de madera? ¿Qué? Esta madera, esto es mal... Eso es sólido, eso es sólido en hierro Vale, si de hiezo, puro Eso, eso es sólido No, pero esto, esto aquí Esto es sólido en los rayos Ajá Los rayos de la rueda Eso es sólido Esta es la aceitera De echarle el aceite Ahí se le lleva el aceite Eso no lleva gasolina más la que querosín, ¿verdad? Ese es el aceite, sí Eso lleva ahí como algunos 5 galones de querosín Ese tanque La que usted le quiera poner Sí, y entonces esto va con aceite Este es el aceite Aquí va la gas, querosín Y esta es la llave Sí Entonces eso trabaja Digamos, y esto aquí Esta bárbola aquí Mantenimiento de agua Eso lleva agua ahí, ¿verdad? Sí, y agua por aquí, por esta manga Para verlo con el motor Entonces esa agua que va a poder ir para la manga, ¿para qué? Para verlo con el motor Para el enfriamiento Enfriamiento para el motor Pero usted viera como trabaja ese motor Pero eso trabaja todo el día con eso, ¿eh? Es lo chulo que eso trabaja, papá Tremendo, ¿eh? Sí, aquí viene un señor y lo prendió Nos hace mucho Entonces Esto que tiene aquí ¿Verdad? Esto que está aquí El huevo ese Esa coción Que va ahí adentro Eso, ¿cómo se pone arrojo vivo para que eso prenda? Muy fácil Se le mete el mechero aquí debajo De abajo para arriba Mire, mete la mano ahí Sí, 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 un mechero, ¿cómo? De abajo para arriba Un mechero Una linterna Ajá Una lámpara de gas Oh, hasta que se calienta Pero se coge mucho tiempo Porque se pone arrojo vivo Cuando se pone arrojo vivo Este Le abre la llave el gas Y le mete cuatro vueltas allí Y él prende Y ahí se quedó Mira para allá Todo el tiempo Qué cosa, ¿no? Sí Y ahí está prendido todo el día Una vez prendido Una vez prendido Y estaba bastante adelantado Y se levantó para arriba Levantó el bloque de concreto Para arriba ¿Por el motivo? Sí, señor Porque se levantó la velocidad Báblame Entonces eso está demasiado fuerte ¿Sabes? Entonces lo bajamos en velocidad Y ahora lo prendí uno Y él se queda Chaca, chaca, chaca Tremendo, tremendo En una velocidad Aquí viene un tipo Que es experto en eso Ajá Un tipo de Estados Unidos Y me dijo Te lo voy a dejar contando Las expresiones Una a una De verdad Y eso, mire Y eso lo dejó Chaca, chaca, chaca Pero que parecía una nena Quince tirando Sí Ave María Qué chulería Sí Mira eso Sí, sí Un muchacho que sabía mucho Oye, que el hombre vino Y no volvió más Bueno, por aquí Esto es La hacienda de Andrés De Ángel Andrés ¿Verdad? Sí, pero eso era Una hacienda Mira para allá Esto es lo que tiene aquí Olvídate Si yo digo Lo que él tiene por aquí Esto es tremendo Este hombre es tremendo Aquí Él tiene Hasta allí Una guagua Willy Del 1962 Tiene Olvídate Ese hombre aquí Tiene de todo No se puede grabar todo Porque Coge mucho tiempo Ahí está el motor Ahí lo coge bien mejor Tremendo Ahí lo coge extendido Sí, mira para allá Sí, sí Bueno, por aquí Me pueden buscar En Ángel Colón 1957 YouTube Aguadilla Pero aquí estamos En San Sebastián En la hacienda De Andrés Qué motorcito Sí Ok, dile adiós Aquí a la gente Andrés Dile hasta luego Hasta luego señor Ahí nos vemos Adiós 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 Adiós